Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías de Molins y soy fundador de Campus Astrología y director de nuestra formación completa. Hago este vídeo para decirte que hay la posibilidad de que nuestros estudiantes, los estudiantes que están realizando nuestra formación completa, realicen interpretaciones completamente gratuitas con tu carta astral. Para ello vas a tener que subirlas al laboratorio, a la zona de prácticas, que es un grupo que tenemos aquí dentro de la página web y vas a poder subir tu carta astral para que otros la interpreten. La interpretación aquí es abierta, puedes encontrarte que la interpretan personas, usuarios que están registrados en Campus Astrología y que no son estudiantes de nuestra formación, que también pueden aportar su comentario, como los propios estudiantes de la formación. Cuando la realicen estudiantes de nuestra formación, la carta será revisada por mí con ellos y pondremos en común, no es, qué cosas han acertado, qué cosas no han acertado y puliremos el sistema de interpretación. Por eso, si realmente te interesa que ellos profundicen en la interpretación de tu carta astral, mantente activo, mantente dinámico, responde a las preguntas que te puedan hacer, no es, para que ellos puedan acabar de atinar esas interpretaciones y sobre todo no seas excesivamente riguroso, no es, con las interpretaciones que están haciendo, porque son personas que están practicando, que están iniciándose en el mundo de la astrología, que ya tienen todos los conocimientos teóricos, pero de alguna manera necesitan cartas con las que practicar. Así que tu feedback, todo lo que les puedas decir, lo que les puedas confirmar, lo que puedas expresar en base a cómo has sentido, no, ese tema, esa área, esa casa astrológica, pues les va a ser muy útil y les va a aportar mucho a la hora de interpretar. Por lo tanto, también te pido que no entres en temas críticos de salud, temas predictivos, no, en relaciones con temas críticos, temas de salud, temas de muertes, cosas así, no, es que no entres a valorar porque son personas, nuestros estudiantes que están empezando, como digo, no, y que van a tenerlo, pues bueno, inicialmente, no, siempre es un poco más difícil, van a seguramente centrarse más en la parte psicológica, no, es antes de valorar cosas predictivas. Entonces, tu aportación ahí, tu respeto, no, sobre todo hacia las aportaciones interpretativas que están haciendo, pues aquí es clave, no, es para que ellos se puedan bregar y realmente puedan seguir interpretando tu carta y puedan dar el máximo jugo de esa interpretación. También vas a poder aprender astrología tú, no, porque ellos van a tener que justificar todas y cada una de las interpretaciones que están haciendo, van a tener que justificar qué influencia astrológica está dando quién. Entonces, esto va a ser un punto positivo para ti también, para poder aprender astrología y ver qué conclusiones, no, es, qué interpretaciones están deduciendo ellos de esas influencias astrológicas. Otro punto importante es que tienes que subir una carta astral completa, no, es, en la formación hemos visto que había las casas astrológicas, los signos, los planetas, los aspectos y las estrellas fijas, no, es, para que una carta astrológica, para que un mapa astrológico esté completo, deben figurar ahí las estrellas fijas, porque si no, la influencia de esas estrellas se echa a un lado y la interpretación puede errar. Las estrellas fijas son muy importantes a la hora de interpretar. Por eso te pedimos que cuando subas en el foro del laboratorio, zona de prácticas, tu carta astral, sea una carta astral completa. Esta carta astral completa la puedes calcular con AstroSpica, clicando en Calcula tus cartas en el menú de la página web, en el menú de Campus Astrología. Eso te va a dar acceso a AstroSpica e introduciendo tus datos natales, la fecha, la hora y el lugar de nacimiento, vas a poder calcular tu carta astral. Después puedes pulsar en el botón donde dice Descargar y puedes bajarte tu carta astral completa, con todas las estrellas fijas de colores representadas alrededor del círculo, alrededor del mapa astrológico. Esto les va a permitir a ellos poder detectar qué influencias de estrellas están participando en tu carta y hacerte una interpretación bastante más completa examinando ellos estas estrellas. Entonces es importante que subas esta carta astrológica, una carta completa, porque si no, no lo van a poder interpretar. Los hilos que suban cartas que no tengan representadas las estrellas fijas van a ser eliminados porque no van a servir para la interpretación. Puedes calcular con AstroSpica, con Morinus o con cualquier otro software donde están las estrellas fijas representadas en el mapa. Puedes subirlo, subir este gráfico y los estudiantes las van a interpretar. Pero si detecto como administrador algún hilo donde no se mantiene el respeto por la interpretación de los estudiantes o el mapa no reúne los requisitos mínimos para la interpretación, el hilo será eliminado sin ningún tipo de dudas. Y nada más, aquí abajo tendrás las instrucciones de cómo puedes abrir un hilo en el laboratorio o zona de prácticas. Primero deberás unirte al grupo del laboratorio, si no estás unido ya, deberás abrir un nuevo hilo siempre para poder subir tu carta astral, un hilo igual a una carta y ya puedes ahí adjuntar tu carta astral en formato PNG o en el formato de imagen que tú quieras y ahí ya se verán tus datos natales para que nuestros estudiantes puedan interpretar tu carta astrológica. Nada más, disfruta de la experiencia y sobre todo aprende lo máximo que puedas de estas interpretaciones y de lo que te puede aportar a ti la astrología. ¡Disfruta!